Papá de David Benavides lanza fuerte mensaje a Canelo Álvarez En el mundo del boxeo, la rivalidad y la búsqueda de los enfrentamientos más emocionantes son ingredientes fundamentales para mantener el interés de los aficionados. Recientemente, José Benavides, padre, entrenador de David Benavides, ha arrojado más leña al fuego al afirmar que Saúl Canelo Álvarez está evitando un enfrentamiento con su hijo por temor. Esta declaración, que se suma a la tensión existente entre ambos campamentos, ha generado debate y expectación entre el ámbito boxístico. La polémica se encendió cuando Canelo Álvarez menospreció a David Benavides, calificándolo como un fúgil sin logros significativos. José Benavides, en respuesta, no solo defendió el legado de su hijo, sino que también acusó a Canelo de temerle a David. En una entrevista en Fight Hub, expresó de manera contundente, Él habla mucha mierda sobre David, pero no es bueno, que no ha hecho nada en su vida. Pero esa es la pelea que todos quieren ver. ¿Por qué no quiere pelear con David Benavides, el monstruo Benavides? Sabemos que tiene miedo y que no quiere pelear con David. La insistencia de José Benavides en que Canelo evita el combate se basa en la percepción del potencial de David y en el interés que genera una pelea entre ambos. Para él, la resistencia de Canelo es una estrategia para evitar un riesgo que pondrá en peligro su estatus en el boxeo. La tensión ha aumentado considerablemente, ya que los aficionados especulan sobre la posibilidad de que este enfrentamiento se convierta en una realidad. El padre de David Benavides también compartió su opinión sobre otras posibles peleas con su hijo. Aunque admitió que le encantaría ver a David enfrentar a German Charlo, considera que el momento no es propicio, ya que Charlo acaba de regresar a la actividad tras una ausencia de años. José Benavides sugiere que, en este momento, sería una pelea desequilibrada y fácil para su hijo, buscando encuentros más equitativos y emocionantes. La perspectiva de José Benavides también ha extendido a la posibilidad de un enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Jane Murguía, un combate que ha cobrado fuerza en los círculos del boxeo. Sin embargo, el padre de David Benavides expresó sus dudas sobre la calidad actual de Murguía, cuestionando su rendimiento en peleas recientes. Según José Benavides, Murguía ha sido favorecido en decisiones controversiales, y seleccionarlo como oponente sería una estrategia de Canelo para evitar enfrentar a alguien de su verdadero calibre. La incertidumbre y la tensión en torno a estos comentarios hacen que los fanáticos del boxeo esperen con ansia el desenlace de esta historia. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que sigas todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo, y aquí no más, la mejor FM.